Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Servidor. Mientras estaba escribiendo este programa llamado Confusión del Dinero, se me ocurrió a mí que todos los programas de confusión combinados podrían ser llamados confusión de propiedad. Espero que comiences a entender tu confusión de la propiedad, pero este programa se llama Confusión de Dinero. ¿El dinero conduce a la propiedad? ¿O es la propiedad la que conduce al dinero? Supongo que lo descubriremos dentro de poco. Así que si este programa se llamara Cómo hacer dinero, probablemente estarías muy interesado en este programa, pero no lo es. Es solo confusión de dinero. Dinero, dinero, dinero. Enseñame el dinero. Me encanta el dinero. Quiero tener mucho dinero. Mira qué exitoso soy, pues tengo mucho dinero. Él debe de ser muy listo, porque tiene mucho dinero. ¿Qué hizo para hacer todo su dinero? Pero la cuestión es que el dinero no tiene valor sin propiedad. Si no puedes redimir el dinero por propiedad, ¿de qué te sirve el dinero? El dinero solo representa en tu mente propiedad. Es la imagen de la propiedad, la representación de la propiedad. Así que realmente quieres el dinero, o realmente quieres la propiedad. Así que regresamos a la propiedad de nuevo. Cuando intercambias o comercias con alguien tu propiedad, no hay ninguna necesidad para el dinero. Todos hemos sido enseñados a seguir el dinero. Podemos aprender cosas cuando seguimos el dinero. De hecho, es la evidencia de la propiedad. Si seguimos al dinero, quizás encontraremos la propiedad. Si encontramos la propiedad, quizás encontremos alguna libertad. Si preguntas a cualquiera, ¿tú amas al dinero? Te dirán, no, no, no amo al dinero, pero lo necesito para vivir. Mmm, no sé si esto es verdad. Creo que todo lo que has hecho en tu vida ha sido relacionado con el dinero. Casi todo lo que has hecho está relacionado con el dinero. Puede que no haya sido hecho por el amor hacia el dinero, pero el amor es la emoción más fuerte que tienes, que hace que hagas o no hagas algo. Si todo lo que haces, o casi todo lo que haces, está relacionado con el dinero, debes de estar haciéndolo por el amor al dinero. El extremo opuesto sería el odiar algo. El realmente odiar algo también hará que hagas o no hagas algo. Desde el momento en que naciste y comenzaste a crecer, ¿tú querías dinero? Alguien te dijo que lo necesitabas. No puedes adquirir nada sin dinero. Y te dijeron la verdad. Lo que no te dijeron es que tú no eres dueño de nada. No eres dueño de ninguna propiedad. ¿Tu profesor o pastor alguna vez te dijeron que necesitarías una buena educación para que pudieras tener un trabajo y hacer mucho dinero? ¿Para que pudieras adquirir un montón de cosas porque no eres dueño de nada? No, porque eso no lo saben. ¿Te dijeron alguna vez estos grandes mentores o educadores que cuando obtienes mucho dinero puedes obtener muchas cosas chulas que nunca serás capaz de poseer porque no tienes forma de pagar por ellas? No, porque esto tampoco lo saben. ¿Te dijeron alguna vez estos grandes mentores o educadores que necesitarías una buena educación para que puedas ver cómo fuiste robado todos los días de tu vida? Por supuesto que no. ¿Por qué un educador iba a enseñarte algo que no sabe? Dicen que el dinero no crece en los árboles. ¿Las manzanas crecen en los árboles? Quizás use mi dinero para comprar algunas manzanas. Pero si soy el dueño del manzano, simplemente puedo coger las manzanas. No necesitaría el dinero. Si ves a un camión en la autopista que se le caen unas cajas con manzanas, todos las pasan por encima con sus coches. Si es un camión blindado que derrama dinero por la autopista, la gente pararía, lucharía, se mordería en los brazos los unos a los otros para coger todo lo que puedan. Actuarían como animales voraces. No serías testigo de nada cortés o civil en este caso. Dime de nuevo que no amas al dinero. Estás obsesionado con él. Casi todo lo que has hecho está relacionado con el dinero. Cuando yo era pequeño, estaba muy contento cuando recibía dinero por mi cumpleaños. Estaba contento cuando recibí mi primera hucha de cerdito. Conseguí un papel e hice mi propio dinero. Recuerdo que tuve mi primera cuenta bancaria. Ahora soy alguien. Luego fui al colegio para ser listo, para poder obtener un buen trabajo y hacer mucho dinero. Cuantas más altas mis notas, mejor el trabajo y más dinero. Cuanto más tiempo en este colegio, mejor educación y más dinero. Quizás debiese de casarme con alguien que tenga mucho dinero. O alguien que tiene la educación para hacer mucho dinero. Quizás podemos poner a los críos en guarderías para que podamos tener dos sueldos y así hacer mucho dinero. Conseguimos un trabajo extra y trabajaremos todo el tiempo excepto cuando dormimos para poder tener mucho dinero. Vamos a hacer trampa en este examen para que pueda tener mejores notas que conducirá a más dinero. Robemos dinero si nadie mira, porque quiero dinero. Vamos a crear una caja fuerte de cemento y hierro porque quiero que mi dinero esté a salvo, porque todos quieren mi dinero. Quizás debiese de matar a mi mujer. No porque necesite ser matada, pero podría cobrar el seguro. Dinero. Vamos a mentir sobre lo que en realidad esto es para que el comprador me dé más dinero. Mejor me pongo el cinturón porque no quiero perder mi dinero. Vamos a comprar seguros porque si hago daño a otro, otro pagará por mí y podré quedarme con más de mi dinero. Vamos a comprar un billete de lotería a apostar para que pueda obtener más dinero. Todos piensan que soy muy listo, pues escúchame porque tengo mucho dinero. Venderé mi cuerpo a asquerosos y repugnantes extraños porque realmente necesito dinero. No puedo vivir sin dinero. Verás, yo no poseo un manzano. Si me das suficiente dinero, lo mataré por ti. Mira esos pobres hambrientos, deberíamos enviarles dinero. ¿Alguna vez has oído hablar de asesinatos relacionados con drogas? Sí, estaban relacionados con drogas, pero el asesinato fue cometido por amor al dinero. En realidad, es un asesinato relacionado con dinero. Encontrarás que casi todo el crimen está relacionado con el dinero. Nada más. De hecho, la pena, por muchos crímenes, requiere que pierdas parte de tu dinero. El crimen y la pena están ambas relacionadas con dinero. La gente cumple la ley por su amor al dinero. Si nunca hubieses tenido dinero, ¿una multa te parecería una pena? No me importaría en absoluto. He perdido mi trabajo. Ahora me voy a la quiebra. Ya no puedo aguantar más esto. Así que voy a cometer suicidio. Este tipo no puede vivir sin dinero. Dime de nuevo cómo no es que amas al dinero. Cuando casi todo lo que has hecho jamás es por tu amor al dinero. Tengo que llegar a mi trabajo en estas carreteras heladas, aunque pueda matarme. Llegaré tarde o perderé mi trabajo. ¿Y qué haré yo por dinero? Ahora, esta es una muy buena pregunta. ¿Qué voy a hacer yo por dinero? Hay una razón por la que nunca te enseñaron dinero. ¿De qué trata el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Y para qué sirve? O ley. Tampoco te enseñaron la ley. O cuidado con la salud. O cualquier cosa que sea un monopolio licenciado. Sí, el dinero es un monopolio licenciado. Verás, tú tienes una educación aprobada por el gobierno. Tu educación está diseñada para mantenerte dependiente de la sociedad, de tu familia. Tu educación es para entrenarte para la sociedad, como un recurso humano, como un fideicomisario o administrador de la propiedad de otro. ¿Qué podría ser más fundamental en cualquier tipo de educación que aprender las necesidades de la vida? Producir comida, ropa y cobertizo. ¿Cuántos de vosotros podéis proporcionar comida, ropa y cobertizo? ¿Ves? Eres dependiente. No importa lo grande que seas. Aún eres un crío. Eres un dependiente del Estado. El profesor de ley, al que cité en el programa anterior, dijo que tú sabes menos de la cosa que más te afecta. La ley. ¿Puedes defenderte a ti mismo en los tribunales? No. Eres legalmente incompetente. ¿Por qué tan siquiera te involucrarías en un sistema de ley que tú no entiendes? No puedes defenderte. Yo me retiraría de eso. Verás, todas las cosas más vitales de una educación han sido monopolizadas. ¿Por qué? Porque quien esté licenciado para hacerlo hará mucho dinero. ¿Por qué? Porque todos lo necesitan. Son vitales y esenciales. Aprender estos monopolios licenciados interferiría con los medios de vida de los abogados y los doctores. Son monopolio. Son dinero. ¿Qué haría esa gente por dinero si no pudieran tener su monopolio licenciado? Aprender lo que es dinero interferiría con el monopolio de los banqueros. Practicando la usura. Haciendo dinero de tus deudas. Y aprender lo que es el dinero te revelaría que tú no eres dueño de nada. Y es así de simple. Si casi todo lo que has hecho en tu vida está relacionado con el dinero o hecho para el dinero, ¿cómo puedes reclamar tener una educación cuando no había ningún tema en el colegio llamado dinero? Y como dijo este profesor de ley, sabes menos de aquello que más te afecta. Ahora, ¿cómo puedes reclamar tener una educación si no has sido enseñado la ley? Verás, tu sistema educativo está diseñado para mantenerte enredado como un dependiente, un incompetente, que se cree que es el tipo más listo del mundo. Y tienes los diplomas y títulos en tu pared para demostrarlo. Mientras estás siendo robado, engañado y estafado todos los días de tu vida. Y te encanta. Lo saboreas. Y lo defenderás e incluso morirás por ello si es necesario. Así que comencemos con el dinero. ¿Qué es el dinero y cuál es su propósito? En la mitología romana, moneta era un título dado a dos diosas separadas. La diosa de la memoria. Y el nombre de Juno, moneta, es la fuente de numerosas palabras en inglés y lenguas romances, incluyendo la palabra dinero. Así que el dinero fue la memoria de una deuda. Eso es lo que es el dinero. ¿Me debes algo? Aquí tienes la memoria de lo que me debes. El epíteto, moneta, dado a Juno, más bien procede de la palabra griega moneres, que significa solo o único, uno. Así que el dinero es uno, mon de mono, uno. Juno, moneta, el epíteto Juno, era la protectora de fondos. Como tal, el dinero en la antigua Roma fue acuñado en el templo. La palabra moneta es donde obtenemos las palabras moneda o monetizado. En varios idiomas modernos, incluyendo el ruso e italiano, moneta es la palabra para moneda. La moneda tiene dos lados, una cara y una cruz. Te puedo decir que el lado de la cara es tu patrimonio. Cada uno de vosotros tenéis un patrimonio, esta, está en la cara, el cual abandonaste cuando cometiste el atoned, cuando te convertiste en abogado. ¿Eres la cara o la cruz? Todo depende de quién es el dueño de la propiedad. Lo siento, tú siempre eres la cruz, porque cometiste el atoned, siempre la cruz. Una moneda es cualquier metal estampado, pieza estampada, usualmente oro, plata o cobre, estampada por una autoridad. Aquí tienes el ejemplo del humo. En Europa son las Naciones Unidas, la Unión Europea. En los Estados Unidos es la autoridad pública. En Canadá es la autoridad de la reina, y es utilizado como medio de comercio o trato. Así que está sellado por el uno. Este uno es la autoridad. Así que el oro, la plata y el cobre no son dinero. No, no lo son. Es el sello de autoridad en estos metales que hacen que el oro sea dinero. Así que no te pienses que eres dueño del oro, plata o cualquier cosa si cometiste el atoned cuando te convertiste en abogado. La gente se piensa que han perdido sus derechos de propiedad cuando cambiaron al dinero de papel fiat, del estándar de oro. No. Hubo una razón por esto, pero no tiene nada que ver con propiedad. Tiene que ver con propiedad diferente. Así que el dinero es el representante de todo tipo de comodidades, de cualquier cosa capaz de ser transferida en comercio. Es un símbolo de propiedad. Es una falsificación de propiedad. El símbolo es una representación. No es la propiedad en sí. Y ha de poder tener diferentes tamaños, unidades y cuentas o denominaciones. Ha de ser fungible. Que significa igualdad en unidades del mismo tipo. De lo contrario tendrías pesos y mediciones injustas. Ha de ser comercios de justos de valor. ¿Cómo es usado el dinero? El dinero es lo que está en medio de un comercio o un trato. Es el intermediario. Es un pago diferido o un comercio diferido. Cuando el pago es realizado, el comercio o el trato es finalizado. Así que el dinero funciona a través de fe o confianza. La fe y el dinero tienen la misma definición. Aquí tienes la definición de la fe y la definición de dinero. La definición de la fe es La fe es la sustancia de las cosas esperadas. La evidencia de cosas no vistas, no visibles. El dinero es la sustancia de las cosas esperadas. La evidencia de cosas no vistas, no visibles. Ambas son un juego de fe. El dinero es cualquier objeto o registro que es generalmente aceptado como pago para bienes y servicios y pagos de deudas en un determinado país o contexto socioeconómico. Las funciones principales del dinero son distinguidas como medio de intercambio, unidad de contabilidad, un almacenamiento de valor y ocasionalmente en el pasado un estándar de pago diferido. Cualquier tipo de objeto o registro seguro y verificable que cumple estas funciones puede servir como dinero. Así que el dinero ya no es utilizado como un pago diferido. ¿Solía ser un pago diferido? Así que no hay pago diferido, no hay comercio o trato diferido de propiedad, ¿verdad? Vamos a aprender cómo funciona esto, puesto que es parte de la estafa. Algo que el estafador necesita. El dinero fue originado como dinero de comodidad, pero casi todo sistema contemporáneo de dinero está basado en dinero fiat. El dinero fiat no tiene valor intrínseco, valor útil, como una comodidad física o mercancía física. Y deriva su valor al ser declarado por un gobierno la moneda legal. De ahí viene su valor, porque el gobierno lo declara la moneda legal. Esto es, ha de ser aceptada. Así que la moneda legal no está basada en fe o confianza. No, no, no. Ha de ser aceptada. Es un decreto, es una orden, es una autoridad. Como forma de pago en los límites del país para todas las deudas públicas y privadas. El dinero de mercancía o comodidad. La gente se piensa que el oro o la plata es dinero mercantil. Bueno, sí y no. Mira, ¿qué vas a hacer con el oro? Lo derrites, haces anillos, adornas para embellecer tu cuerpo. Lo usas como pisapapeles para evitar que los papeles se los lleve el viento. Quizás para rellenar una cavidad de tu dentadura. O tirárselo a alguien a quien odias para hacerles daño. Pero básicamente es algo pesado en tu bolsillo. Pero si usas algo como la harina, el maíz, gallinas o cualquier cosa. Eso sería dinero de comodidad o mercantil. Ese tipo de dinero tendría valor intrínseco. El oro y la plata no es un buen dinero de comodidad. El propósito del dinero es que es de servirte en un comercio diferido o trato de propiedad legítimo. Entonces el dinero se convierte en algo que puedes usar convenientemente para hacer un trato o un comercio legítimo. Pero si tú no eres dueño de ninguna propiedad, debes de estar haciendo tratos por otro, ¿no? El dinero sirve un propósito para ti. Tú no sirves un propósito para el dinero. A no ser que no seas propietario de nada. El dinero debería de ser tu sirviente, no tu dueño. Aquí tienes un dicho. Aquel que es de la opinión de que el dinero hará de todo, bien se puede sospechar que hará cualquier cosa por el dinero. Si tú piensas que el dinero es la raíz de todo mal, ¿por qué es la falta de dinero la raíz de todo mal? Antes te he dado una larga lista de males que resultaron por falta de dinero. ¿Por qué en este mundo en el que vivimos? ¿Por qué es la raíz de todo mal la falta de dinero? No tienes dinero. Ese es un infortunio. Eso es el mal. El mal es un infortunio. Un infortunio es malo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la raíz de todo el dinero? Pienso que esta pregunta es más importante. Así que con la pregunta de cuál es la raíz de todo el dinero regresamos a quién es el dueño de toda propiedad. ¿Son todos los males que nombré al comienzo causados por la falta de dinero o la falta de ser propietario de propiedad? Pues yo estoy aquí para decirte que sin lugar a dudas que es esto exactamente lo que es que es la falta de propiedad lo que es la causa de todo mal no el dinero pero está relacionado con ello. Así que si tú no eres el propietario ¿qué es dinero? ¿Y si fueras propietario, qué es el dinero? De repente el dinero se convierte en algo totalmente diferente ¿Recuerdas la falsificación? Está todo al revés. Así que si no eres propietario de nada nunca podrás emitir dinero porque no hay nada en lo que redimir o rescatar el dinero. Si eres propietario sí puedes emitir dinero. Entonces si no eres propietario tú no puedes emitir dinero pero si eres propietario tú puedes emitir dinero puedes ser un banco puedes ser tu propio banquero si no eres propietario nunca puedes poseer una deuda puedes mantener una deuda pero no poseerla no te pertenece no es tuya la deuda si eres propietario puedes poseer una deuda ¿recuerdas? propiedad responsabilidad quizás la mayoría de la gente no quieren responsabilidad quieren responsabilidad limitada quieren ser incompetentes para que alguien les cuide de hecho si eres propietario cuanto más dinero emites más pobre eres ¿entiendes esto? si aún te piensas que eres dueño de algo el dinero te demostrará que no lo eres el dinero es la evidencia la prueba de quién es el propietario mira la imagen y la sobrescritura en el dinero que tienes en la mano aquel cuya imagen aparece en este ha hecho una promesa para pagar es su deuda no la tuya estamos engañados en asumir y emprender deudas las cuales no son nuestras no nos pertenecen solo asumimos la deuda por el derecho para tener y mantener alguna propiedad no posees nada has sido estafado si no eres propietario de nada ¿cómo puedes comprar o vender? si no eres propietario de nada ¿qué posees para poder negociar o entrar en contrato con? ¿estás contratando con la propiedad ajena? ¿estás comprando y vendiendo la propiedad ajena? la respuesta es sí por eso es por lo que has de obtener un recibo y llevar la contabilidad del dueño por todas las transacciones ¿estás comiéndote la comida de otro? ¿estás viviendo en la tierra de otro? ¿estás criando los hijos de otro? ¿estás durmiendo con la mujer de otro? tú no eres propietario de nada has sido estafado si piensas que voy a explicarte el sistema financiero y cómo funciona no lo haré primero porque no sé cómo funciona todo segundo porque no me importa cómo funciona todo solo te voy a contar aquello que es importante sobre la confusión del dinero al igual que nuestro sistema legal es ilegítimo también lo es nuestro sistema financiero nuestro sistema financiero está basado en la legalidad nuestros sistemas legales y financieros son legales pero altamente ilegítimos es decir que van en contra de la ley la ley verdadera si recuerdas la ley tiene que ver con la diferencia entre el bien y el mal la legalidad ignora lo que está bien y mal en el momento en el que comprendas lo que te enseñaré en los programas de desentrañado tú serás capaz de ver claramente cómo tu sistema legal y financiero entero requiere robar cometer fraude y enriquecimiento injusto robar defraudar y enriquecerse injustamente el dinero por sí mismo no es una cosa mala pero hay leyes gobernando al dinero y lo que puedes hacer con él y lo que no cuando el dinero es utilizado para diferir un dato la ley aún no ha sido cumplida cuando el dinero es redimido la ley es cumplida cuando el dinero desvanece la ley queda cumplida el dinero sólo puede ser utilizado como una manera conveniente para lograr algo legítimo la mayor prohibición en cuanto a dinero es que no puedes adquirir beneficio del dinero obtener ganancia o beneficiarse de una deuda va en contra de la ley es ilegítimo obtener ganancia o beneficiarse de la deuda de otro se llama usura esto es obtener ganancia o beneficio de algo que es ilegítimo que va en contra de la ley en otras palabras cuanto más tiempo uno esté en deuda más crece la deuda basado en usura esto es dinero criando a dinero cobrar al hombre pobre más de lo que le dejaste sólo le hace más pobre es una pena por ser pobre es una discriminación en contra del pobre esto es muy malvado y es exactamente en lo que se basa la banca así que es el amor por el dinero o es el amor por la usura la raíz de todo mal actualmente crees que el dinero es un almacenamiento de riqueza esto es verdad si no eres propiedad de nada pero tu almacenamiento de riqueza es siempre el almacenamiento de la deuda de otro porque el dinero siempre es una deuda cuanto más dinero tengas más deuda tiene otro o el dinero no tendría valor hoy usamos crédito como dinero te puedo decir que el dinero siempre ha sido crédito algunos se asombran cuando aprenden que usamos deudas como dinero yo te puedo decir que el dinero siempre ha sido una deuda el dinero siempre es un crédito y una deuda el crédito y la deuda de quien dependerá en quien es el propietario la razón por la que la gente no entiende el dinero es porque no saben que no son propietarios de ninguna propiedad y esto es lo que consigue la mentira verás ni tan siquiera es un fraude es una absoluta flagrante mentira que hace que todo esto sea tan sumamente perverso y maligno lo que añade a la confusión del dinero es por supuesto es la confusión de propiedad alguna de tu propiedad fue perdida durante la estafa original o herencia estas serían las cosas naturales del mundo que necesitas para sostentar tu vida la segunda estafa sobre tu propiedad es una estafa que continúa en marcha a través del trabajo tu trabajo es tu propiedad que convierte tu labor en riqueza es tu trabajo lo que convierte las cosas materiales del mundo en riqueza el engañador necesita tu vida tu propiedad no tu vida civil pero tu vida real toma ten una vida civil mientras yo robo tu vida real es tu vida es tu vida la que hace el trabajo posible es el trabajo lo que produce riqueza de los materiales el engañador no es tu creador así que tenemos que hacerte creer que lo es una confusión de ser todas las veces que das tu trabajo tu propiedad en nombre de tu creador adoptivo la estás entregando en persona por y a través de un hijo ficticio y estás recibiendo ninguna propiedad de vuelta solo recibes un crédito en persona el cual puedes intercambiar para tener y mantener alguna propiedad personal este es un fraude que está en marcha y es una estafa para obtener tu verdadera propiedad ilegítimamente y nosotros voluntariamente lo aceptamos nuestro completo sistema financiero y de justicia está basado en un fraude y exponer el fraude lo hace todo ilegítimo así que ¿cómo se supone ha de funcionar el dinero? ¿cómo se supone ha de servirte? si fueras propietario de tu propiedad de tu propia propiedad tú aún no sabes esto porque nunca has sido dueño de ninguna propiedad así que tenemos aquí a tres individuos Juan, Pedro y David cada uno es propietario de sus propiedades Juan tiene gallinas Pedro tiene plátanos y David hace mesas cada uno es propietario de su propiedad porque las gallinas los plátanos y los árboles son su herencia no pagas por tu herencia es gratis y la obtienes bajo promesa la promesa puede ser forzada por la ley ahora bien el trabajo para dar de comer y cuidar a los pollos y el trabajo para subirse las palmeras y cosechar los plátanos y el trabajo para cortar los árboles y construir las mesas pertenecen a cada hombre así que cada individuo tiene el título completo de su propiedad ambos tipos de propiedad la herencia y el trabajo entonces Juan necesita una mesa si tomase una mesa de David eso sería robar así que Juan va y le dice a David que te cambio una de tus mesas por cuatro de mis gallinas esto se llama hacer una oferta Juan ha hecho una oferta a David David acepta la oferta y entran en contrato ejecutan el contrato al intercambiar la propiedad y la ley queda así cumplida el contrato queda resuelto queda muerto ha sido ejecutado ha terminado ya no hay más contrato este proceso se llama comercio un intercambio de propiedad si tú eres dueño de propiedad regulas el comercio tu propio comercio si no eres dueño el dueño de la propiedad regula el comercio el intercambio de la propiedad ahora digamos que Juan pregunta a David si está dispuesto a cambiar cuatro gallinas por una de sus mesas David le dice a Juan que él no come gallinas odia las gallinas pero Juan necesita una mesa así que David acepta un te debo de Juan por valor de cuatro gallinas él acepta el dinero así que David tiene fe confianza y creencia en Juan y de este modo da a Juan crédito David le da crédito a Juan el propietario de la propiedad crédito significa creer en el testimonio de otro así que Juan corresponde al dar a David una factura por el crédito esto se llama dinero una factura de crédito ¿te acuerdas la memoria? para el crédito que David dio a Juan una memoria de la deuda así que ¿quién dio el crédito? el propietario de la propiedad ¿quién dio la factura de crédito? el que fue confiado de confianza verás todo está exactamente al revés de lo que tú crees hoy en día porque tú no eres dueño de nada David le dio el dinero el crédito que es lo que usamos como dinero David le dio a Juan la mesa y David le dio a Juan el dinero el crédito ahora Juan da a David una factura de crédito y David le da a Juan una factura de venta como prueba de que no robó la mesa ahora cuando tú no eres dueño de ninguna propiedad todo cambia todo está al revés del revés de arriba abajo ahora Juan y David son sólo agentes negociando con la propiedad de otro ahora no son propietarios ahora el crédito procede del verdadero dueño y ellos intercambian créditos del dueño y dan una factura de crédito con la imagen del dueño en esta y la factura de venta para el dueño que en realidad es una factura de transferencia porque la propiedad no ha cambiado de manos el dueño sigue siendo el mismo el dueño sigue siendo el dueño de las propiedades así que nada se ha comprado o vendido sólo una carga y descarga de transferencia de propiedad de otro y una vez al año has de llevar la contabilidad de todas estas transacciones al propietario y al final del año el propietario aún es propietario de todo es sólo un juego de monopolio monopoly o monopolio significa un dueño un sólo propietario ahora regresemos al comercio en el caso de que fueras propietario el dueño ahora basado en el trato o negocio que te acabo demostrar sólo parte del trato está completado el resto es diferido esto crea una obligación que Juan ha de cumplir después porque él ha dado la factura de crédito emitió la factura de crédito el dinero un medio es utilizado hay que tener un registro para el medio esto es el dinero una memoria o evidencia de la deuda así que David se acerca a Pedro a pedirle unos plátanos David le dice a la disculpa David le pide plátanos a Pedro Pedro le pregunta a David que tiene para intercambiar David le dice que tiene mesas pero Pedro no quiere mesas así que David le dice tengo un te debo tengo dinero de Juan por valor de cuatro gallinas ahora a Pedro le encantan las gallinas así que David firma la parte posterior del te debo dinero y se lo da a Pedro David recibe sus plátanos después Pedro se presenta donde Juan y le dice esas cuatro gallinas que le debes a David ahora soy yo el que tiene esa promesa de pago yo mantengo tu promesa de pago y me gustaría redimirla por tus gallinas Pedro recibe las cuatro gallinas y Juan recibe el te debo o la promesa de pago que era su obligación que ahora ha sido cumplida y destruida esa era su deuda era la deuda de Juan es más que una obligación es una deuda cuando recibe el te debo la promesa de pago la destruye el crédito se fue se acabó el dinero desaparece la gente no puede entender cómo el dinero es creado del aire y se desvanece en el aire pues te acabo de demostrar cómo la gente que no puede entender esto tiene una confusión de dinero por su confusión de propiedad no saben que no son propietarios de nada se creen que lo son pero en realidad no lo son confusión de dinero el dinero en circulación no paga deudas cuando el dinero paga una deuda te esvanece recuerda esto ahora surge la pregunta ¿por qué Juan Pedro y David pueden emitir dinero? la respuesta es porque son propietarios son dueños de su propiedad ¿cuándo fue la última vez que tú emitiste dinero? nunca ¿por qué? porque practicas el peor crimen conocido por el hombre llamado traición atornment la pena por traición es la pérdida de la herencia eso ocurrió durante el atornment cuando te convertiste en abogado de hecho si fueras dueño de tu propiedad tú emitirías el mínimo dinero posible y lo harías sólo como conveniencia de trato sólo como conveniencia para hacer un trato puesto que cuanto más dinero emites más pobre eres porque tendrás que deshacerte de la propiedad para redimir el dinero las promesas de pago las deudas en algún momento futuro para cumplir y zanjar la ley yo he visto un vídeo llamado dinero como deuda y he oído a gente decir ¿sabías que monetizamos deuda? y lo usamos como dinero pues sí por supuesto esto llega con una enorme revelación para mucha gente porque a propósito nunca han sido enseñados nada sobre el dinero excepto que has de hacer todo lo posible mente humano para obtener todo lo que puedas ahora aquí tienes otra bomba si el dinero es siempre una deuda y el dinero solo puede ser emitido por el propietario y si tú no eres propietario ¿cómo es que puedes poseer una deuda? pues es imposible nunca puedes tener una deuda ahora esta es una buena pregunta ¿no crees? la explicaré en breve el dinero siempre es una deuda no puede ser de otra manera siempre que Juan Pedro y David emiten dinero han perdido control sobre alguna de su propiedad Juan Pedro y David se convierten en deudores y quien haya aceptado el dinero o su promesa de pago es el acreedor el que aceptó el dinero es el que dio la fe creencia y confianza el crédito al deudor en otras palabras aquel que aceptó el dinero creó el dinero el dinero funciona al revés de lo que la gente cree o sabe ahora así es como funciona si trabajas cuando proporcionas tu trabajo que es tu propiedad disculpa el dinero funciona al revés de lo que la gente cree o sabe ahora así es como funciona si trabajas cuando proporcionas tu trabajo que es tu propiedad pero si tú vas a un banco a obtener crédito antes de que trabajes para obtener algo por lo cual aún no has ganado ahora es exactamente al revés de nuevo esto se llama vivir más allá de tus medios más allá de tus posibilidades de esto es lo que trata toda la sociedad ¿por qué esperar 10 años para ahorrar para comprar tu casa? o comprar un coche cógelo ahora consíguelo ahora deja que te cobre por tu deuda por tu usura disfrútalo ahora y págalo después y terminarás pagando tres veces o acabas dando tres veces la cantidad de tu propiedad en intercambio por tener algo antes de que legítimamente debieras de tenerlo y esta es la pena que pagarás por ello así que vas a pagarlo tres veces con tu trabajo porque lo querías antes de que lo podrías obtener legítimamente pero esto es lo que hace que la pérdida de tu herencia sea extremadamente malvada porque la gente tiene que hacer esto porque han hecho un atorment han perdido su herencia su propiedad es una situación donde nunca ganas esto es lo que hace que esto sea extremadamente malvado así que cómo funciona el dinero hoy como tú sabes ahora esto hará que bien te rías o llores pero de cualquier manera es bastante gracioso a mí me parece gracioso en su sentido más básico el dinero es un medio que por y a través del cual intercambiamos algo de valor algunos bienes o servicios dos entidades están negociando o intercambiando algo y ninguna de estas eres tú confusión del ser de nuevo ahora esto es gracioso es una confusión de ser porque tienes una confusión de ser es un truco es horrible todo esto todo esto es horrible ambas son ficciones y tú eres un tercero que está traspasando llamamos a esto un agente o un fideicomisario el dinero es una cosa temporal cuando el intercambio está establecido el dinero se esfuma pero yo no poseo ninguna propiedad así que los bienes y servicios de quién estoy intercambiando si estás comenzando a comprender y entiendes cómo se ha hecho el truco y la ilusión que piensas que es real sabrás la respuesta nuestro dinero continúa circulando dentro de la sociedad porque el propietario de toda propiedad nunca ha hecho ningún trato jamás la propiedad del propietario nunca cambia de manos y el dinero que usas pagará la cosa que has obtenido el dinero se esfumaría no podemos pagar por nada porque no somos dueños de nada excepto la propiedad de tu trabajo que la estás dando gratuitamente el dinero que usamos es sólo una moneda legal o una oferta que ha de ser legalmente aceptada así transfiriendo un derecho en propiedad a otro el dueño aún es el dueño de todo el dueño nunca pierde nada sólo hay dos maneras de ser dueño de propiedad por herencia o por trabajo una es gratis la otra trabajas por ella no hay herencia del dueño de la propiedad en ningún país de la tierra déjame que lo repita no hay herencia del dueño de la propiedad en ningún país de la tierra no es posible si practicas el ocultismo lo que piensas que es una herencia es sólo un derecho para tener y mantener la propiedad no el derecho para poseer la propiedad o ser su propietario mira la constitución de tu país no hay ningún derecho de ser dueño de propiedad en ella ahora tu trabajo puede ser intercambiado por propiedad eso es un intercambio de propiedad pero cuando tú la intercambias voluntariamente por y a través de un medio una cosa muerta una similitud por y a través del hijo de España en persona este no es tu trabajo es el trabajo del hijo de un ser ficticio un hijo es un miembro del público tu trabajo ahora es público le pertenece y le concierne al colectivo le pertenece y le concierne al uno tú voluntariamente lo has hecho público está ahora en el dominio público tu trabajo ha sido convertido en dinero al actuar como el hijo que fue creado en la imagen de España o el rey o la comunidad europea o lo que sea el dinero es la prueba de que actúas de que actuaste trabajaste en su nombre dinero es cualquier cosa sellado con su autoridad o en los Estados Unidos la autoridad pública o en Canadá Australia Gran Bretaña la autoridad de la reina has voluntariamente transferido tu trabajo público en autoridad pública así es como tu propiedad es robada primero has sido trucado y engañado a abandonar tu herencia al convertirte en lo que no eres y creerte que lo eres luego has sido trucado para transferir tu trabajo por y a través de un medio que está muerto y es una ficción que tú crees que eres reclamas serlo a través de tu creada identificación permanente eso es una confusión de cara recuerda un trabajo es tramitar un negocio público deshonesto para la ganancia privada mantener propiedad pública privadamente que ganas nada solo llegas a tener y mantener aquello que es público incluso cuando puedes ver y entender esto hay algo que mantiene a todos cautivos algo que te evita que salgas que te marches que abandones alguno y esa es tu educación tu entrenamiento tu endoctrinamiento no conoces otra manera te has convertido en dependiente eres un dependiente como un hijo del estado bajo la tutela del estado piensas que sabes muchas cosas estoy bien educado de hecho solo has sido entrenado a cumplir una función como parte del uno la sociedad has de ser parte del uno porque necesitas todas las demás partes para sobrevivir necesitas un abogado un médico la electricidad un banquero un profesor un granjero alguna vez has pensado que necesitas dinero porque eres incompetente yo haré la única cosa que sé hacer por dinero y pagaré a los demás para todas las cosas que no sé el dinero se convierte para ti en el poder omnipotente o necesitas dinero porque no eres dueño de nada así que ahora has adquirido disculpa así que ahora has admitido que sabes solo una cosa pero estás muy bien educado el 99% de vosotros no sabríais cómo vestir alimentar o crear un cobertizo para vosotros mismos para cubrir las necesidades básicas recibiste la educación de las necesidades básicas de la vida no fuiste extremadamente bien educado necesitamos que te mantengas como un dependiente porque tú eres parte de los recursos humanos eres necesario para dar vida a los muertos el truco no puede funcionar de lo contrario no tendría ningún valor tú has sido enseñado que el dinero es el medio de intercambio para bienes y servicios no 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 lo es si tienes propiedades si fueras dueño de algo pero si no tienes propiedad no puesto que la comunidad no existe en el valor ficticio del dinero pero en los resultados del trabajo producido que es lo que da al dinero su valor esto lo dijo Tomás Robert Malthus en principios de economía política en 1836 tú eres el medio del intercambio sin ti no hay valor el dinero no tiene valor hasta que le des el valor el dinero ha de pasar por el medio para obtener su valor el gobierno solo toma en ingresos después de que ha sido dado valor porque el gobierno porque el gobierno no imprime dinero y lo gasta porque no tiene valor aún es el valor el que reemplaza el crédito el valor destruye el crédito ahora también pueden imprimir dinero y gastarlo pero tendría que pasar por un proceso distinto así que en realidad estás pagando al dar valor al dinero con el fruto de tu trabajo tu propiedad pero tú no puedes quedarte con lo que pagaste una deuda descargada no es una deuda pagada recuerda cuando pagas la deuda el dinero desvanece desaparece queda liquidada aquí tienes de hecho una redacción de un caso tribunal de un juez aprendido y el juez explica las diferencias entre la deuda pagada y la deuda descargada en el caso de Stanek frente a White en Minnesota bla 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 la corte explica la distinción legal entre las palabras pago y descargo no significa que sea una diferencia de ley legítima sino que es una diferencia legal dice hay una diferencia entre una deuda descargada y una deuda pagada cuando es descargada la deuda aún existe aunque despojado de su carácter como obligación legal durante la operación de la descarga algo de la vitalidad original de la deuda continúa existiendo la cual puede ser transferida a pesar de que el cesionario el que lo recibe toma su sujeto a su deshabilidad incidente de su descarga el hecho de que lleva algo que puede ser una consideración por una nueva promesa para pagar a fin de hacer otra nueva promesa sin valor una obligación legal lo hace sujeto de transferimiento por asignación esto es como pasar una patata caliente a otro es tu deuda no es mi deuda es tu deuda tu deuda pero estamos pagando por todo en deudas así que veámoslo de nuevo basado en carga y descarga como funciona el dinero un hombre llamado Pedro trabaja durante toda una semana para una corporación llamada motores generales MG ambos son personas tanto Pedro como MG al final de la semana la corporación MG dice yo no tengo dinero para pagarte ¿por qué? porque MG tampoco es propietario de nada solo un dueño puede dar crédito ¿aceptarás esta factura de crédito del dueño? dices que sí porque tienes confianza de que puedes usar esta factura de crédito para obtener lo que quieres tú y lo puedes cambiar por cualquier cosa dentro del reinado del dueño ¿recuerdas? entre los límites de la familia ahora Pedro diste a MG tu trabajo que era tu propiedad y también le diste a MG tu crédito ¿y qué te dio MG? una factura de crédito pero la factura de crédito que te dio MG proviene del dueño de MG ¿ves? el 1 es el propietario del dueño disculpa es el propietario el dueño de MG y también es el dueño de Pedro todos son personas tú ahora mantienes una factura de crédito del dueño en el caso de España la Unión Europea los que emiten el euro es la corona su imagen está en el billete en la factura de crédito así que mantienes su factura de crédito ¿por qué tú no cobras interés en una factura pendiente? es su deuda ¿qué pasó con la usura? ¿de repente ya no existe la usura? ¿por qué no hay usura en su deuda? después de todo el banco te cobra a ti usura interés cuando ellos mantienen tu factura de crédito dinero cuando mantienen tu promesa de pago pues aquí tienes la respuesta ¿por qué es una nota de promesa que no tiene interés legalmente? porque el dueño es la corona es una ficción es una efigie material a la que sirves no puede dar valor a nada despierta ¿sabes lo que es una corona? esta sola mujer en Inglaterra la reina no puede tener todas las deudas de Canadá Australia Gran Bretaña etc no puede trabajar para pagar todas estas deudas es imposible en cambio ella es la dueña de todo no, no es verdad cuando ella muere la corona no se ha acabado es la corona lo que es propietario de todo el anillo el anillo que se pone en la cabeza un anillo para gobernarlos a todos ¿habéis visto el anillo de los anillos? la corona es una efigie material de algo es solo un anillo metálico toda la tierra es tierra de la corona este anillo metálico es el dueño de prácticamente todo el planeta no ella ella asume la corona ella no es la corona créeme así que tú diste propiedad que era tuya y en cambio solo mantienes algo esto se llama una acción elegida solo eres el que la mantiene y su debido tiempo disculpa la mantiene a su debido tiempo de una moneda legal para descargar la responsabilidad es una constante entrega de propiedad de ti y una constante toma de tu propiedad en retorno una promesa para descargar la obligación no es una promesa de pago para ti así que el dinero es la evidencia de las cosas no vistas recuerda su definición así que Pedro da a MG crédito y su propiedad MG le da a Pedro ahora una factura para el crédito Pedro ahora tiene la evidencia de las cosas no vistas el dinero la fe él puede cambiar esta factura por la sustancia que esperaba pero MG dio a Pedro una factura de crédito del dueño de MG la factura que el dueño debe puede ser intercambiado por cualquier otra factura que puedas recibir del mismo dueño cuando recibes tú una factura de gas por un valor de 100 euros puedes cambiarlo por una factura de crédito de 100 euros así que la factura de gas y tu responsabilidad está de nuevo a cero tus débitos y tus créditos esto es lo que es solo balanceando de nuevo a cero esto se llama el acta de billetes de cambio tú no pagaste la factura de gas solo la descargaste porque no eres propietario no tendrías con qué pagar transferiste la responsabilidad del dueño a la compañía de gas la compañía de gas lo cambiará por otra responsabilidad y continúa circulando verás cuando obtienes una factura de la compañía de gas estás recibiendo una factura de las naciones unidas de nuevo y la factura que provino de la compañía de motores generales también procedió de las naciones unidas todo es propiedad del uno el dueño es dueño de pedro motores generales y la compañía de gas esto no es un pago sino una remesa reenvíalo y estamos a cero te doy un crédito una factura toma te la cambio por otra factura de crédito cero el dueño nunca compra ni vende nada todavía es dueño de todo comienzas a comprender la importancia que es ser propietario o dueño de propiedad el hombre llamado pedro no ha pagado por nada pero ha descargado la responsabilidad personal en persona de hecho también voluntariamente ha entregado su propiedad su trabajo por y a través de su persona esto es fraude esto es robo y esto es enriquecimiento injusto la razón por la que es un fraude es porque la gente no sabe que lo está haciendo están entregando su propiedad voluntariamente al uno constantemente y obtienen ninguna propiedad en retorno tú no eres dueño del derecho legal de la persona por lo que tienes que pagar un impuesto una renta o una carga por utilizarlo esto se llama retenciones tú aquel que actúa habla y piensa por ello recibes la comisión el ingreso disponible que queda que forma más elegante de robarte no crees todo porque estás confuso en cuanto a quien eres confusión de ser cómo vas a obtener el valor de una deuda de tu dueño pues cuando lo cambias y el dueño creó una ley llamada moneda legal esta es una oferta legal y has de aceptarla has de aceptarla si es ofrecida el dueño manufactura o produce algo no el dueño no hace nada más que servirte al gobernarte no sé si te das cuenta de que esto es lo que hiciste durante tu atón el proceso que te convirtió en un abogado pero querías que te gobernara tú sé mi dios acaso te protege a cambio de tu alianza no no lo hace te da una pistola y te ordena a luchar y si no luchas te mata así que quien te protege y te defiende quien hace el trabajo para que puedas redimir tu deuda o para que puedas redimir su deuda tú no hay nadie más aquí excepto nosotros la gente recuerdas que algunos programas te dije puede que no entiendas exactamente lo que esto significa así que en esencia cuando mantienes dinero alguien está en deuda cuanto más dinero tienes más difícil es para otro y más ha de trabajar para pagar esa deuda ahora que te parece esto que nos hacemos los unos a los otros esto es tratar a los demás como querrías que te trataran a ti si si la gente se diera cuenta de sólo este hecho que el 1% de la sociedad mantiene el 99% de tu riqueza tendrían nada en lo que redimir su dinero perderían su fortuna de la noche a la mañana el dinero es un juego de fe y los engañadores dependen de tu fe esta es la razón para los trabajos 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 tú piensas que tu trabajo es para tu bienestar no en realidad no es para que los ricos puedan redimir su deuda la tuya también pero ellos mantienen la mayoría de la deuda alguien tiene que hacer el trabajo tú sólo te darás cuenta de la deuda que mantienes si alguien más en la sociedad acepta la deuda el 1% de la gente tiene el 99% de tu deuda esta es la gente que es extremadamente rica sólo un 1% de ellos están manteniendo tu deuda es la tuya ellos mantienen la deuda del 99% que tiene el 1% de la deuda tú sólo mantienes el 1% de la deuda así que eso es lo único que tú puedes cambiar 1% entre 99% así es el 99% de la deuda que mantiene el 1% es tu deuda si el 99% que es la gran mayoría de la gente dejasen de aceptar la deuda del dueño siendo la Unión Europea las Naciones Unidas en Estados Unidos el público o en Australia Gran Bretaña y Canadá la reina todo es parte de la corona entonces si el 99% que es la gran mayoría de la gente dejasen de aceptar la deuda del dueño su majestad la reina tendría que levantarse de su culo y comenzar a trabajar para pagar la deuda porque es la deuda del dueño del uno no es la tuya si no eres dueño de nada eres un mendigo que voluntariamente asume y emprende la deuda de la corona por una comisión y luego te dicen lo que puedes y no puedes hacer con ella esto se pone aún peor espera los ricos invierten su dinero para que trabajen para ellos esto se llama usura es legal pero es una de las cosas más ilegítimas del mundo va en contra de la ley están utilizando tu deuda para crear más deuda para ti pero es legal esto es robar enriquecimiento injusto e ilegítimo esto es más malvado que prestar a un hombre pobre algo con usura usura es una pena por ser pobre cuanto más dinero hagan con tu dinero disculpa cuanto más dinero hagan con su dinero más deuda mantiene el 1% déjame que te repita esto cuanto más dinero hagan con su dinero más deuda mantiene el 1% y a ti te toca trabajar aún más cuanto más dinero hay en circulación menor su valor tu trabajo disminuye en valor y el dinero de los ricos expande a través de tu deuda despierta esto es extremadamente importante quizás quieras rebobinar esto de nuevo y escucharlo atentamente aquellos que controlan el sistema monetario controlan el valor del mundo natural y tu trabajo a través del representante de este que es el dinero el sistema monetario puede intercambiar el valor o disminuir el valor de su propiedad estos ahora se llaman bancos centrales o tu banco familiar todos somos una gran familia feliz después de todo cuanto más duro trabajas más disminuye para mantenerte para mantenerte trabajando o los ricos no tendrían nada con lo que redimir el dinero si tú tienes demasiado dinero dejarás de trabajar si todos tienen demasiado dinero nada se hace o se produce cuando todo esto encaje en tu mente y lo logres ver serás transformado en un abrir y cerrar de ojos en tu mente sabes el paquete estimulante este que se da a todas las familias de mil dólares claro para mantener la circulación por qué no dar a todos un millón si mil dólares está bien un millón estaría mejor pero si todos tuvieran un millón todos dejarían de trabajar nada nadie podría redimir nada por nada ves no es el dinero es el trabajo es la riqueza material la herencia y el trabajo cambiando tu herencia en riqueza que se llama incremento no dinero tú piensas que quieres un trabajo porque no conoces otra forma de vivir tú piensas que el gobierno quiere que trabajes por tu bienestar quiere que trabajes para que tengan algo con lo que redimir la deuda que mantienes de lo contrario no tiene valor los billetes del banco son útiles para unos dos minutos de calor en tu chimenea o para limpiarte el culo eso es todo es para lo único que sirve el dinero ese es su valor intrínseco es un cacho de papel si piensas que las leyes y seguros de todo tipo de cosas son aprobadas por el bien público o por la seguridad pública necesitas tener la cabeza examinada la seguridad pública el desarrollo sostenible es por tu propio bien son todas malditas mentiras te las venden aparentan que están bien y te las crees pero están pero están todas diseñadas para evitar que salgas de tu esclavitud si tú piensas que la banca fue diseñada para proteger tu riqueza y darte conveniencia en tu negocio de nuevo necesitas tu cabeza examinada en primer lugar no tienes ningún negocio tú no tienes ningún negocio privado tienes una franquicia en una oficina no eres dueño de nada lo único que puedes hacer es ejecutar los negocios de otro en Europa los negocios de las Naciones Unidas que son parte de la corona segundo la banca está diseñada para llevar las cuentas de los negocios porque tú tienes que llevar su contabilidad por todo ¿qué te piensas que es una auditoría? ¿alguna vez has sido auditado? hasta la última peseta y hasta el último activo las cosas que te piensas que son tuyas no son tu propiedad todo lo que piensas que posees solo es un activo es solo diseñado tú como fideicomisario de una relación de confianza fiduciaria todo lo que piensas que posees solo es un activo es solo diseñado tú como fideicomisario de una relación de confianza fiduciaria solo eres un sujeto equitativo como fideicomisario no como propietario de nada tú no solo has abandonado tu propio patrimonio pero hasta has destruido el patrimonio de tus hijos cuando registraste su nacimiento sellaste su destino cuando solicitaste un certificado de nacimiento pero recuerda es todo un fraude hay una forma de salir hay una vida mejor hay una vida real en el último vídeo de los programas de confusión veremos el otro concepto que condujo a mis descubrimientos este concepto de dios como es usado en ley en documentos constitucionales en el dinero y en nuestras sociedades hasta entonces mi nombre es marcos